Seguimos con el desarrollo de la información. El viernes 28 de abril en Punta del Este, el escritorio Walter Hugo Abelenda va a realizar la venta de 45 productos de Aras Don Timote. Las ventas serán en dólares, en 21 cuotas, en la administración propia. El propio Joaquín Abelenda, director del escritorio, dio detalles de lo que va a ser esta venta el próximo viernes 28. Un remate excepcional por varios motivos. Creo que el primer motivo es porque es una liquidación total, sin reserva. Lo que va a venta son yeguas de 4 a 9 años. Eso va todo lo que tiene el Aras. Es una venta por entrega de campo, donde, bueno, al 100% las yeguas de 4 a 9 años. Por un simple motivo que lo decía Eberviana muy bien y es importante aclararlo, que las yeguas de menor edad casi no tienen validez en este momento, porque son yeguas que hay que retirarlas por mucho tiempo. Y la gente que compra este tipo de yegua prefiere comprar ya con edad. Tanto con edad de correr, como las que nosotros llamamos yeguas madres, porque solo sirven para la reproducción, por diferentes motivos. Dentro de eso también entran 7 caballos que ya están clasificados ahí, que están prontos para empezar a competir las pruebas internacionales, los 80 kilómetros. Pero, bueno, que también eso tiene una preparación de alrededor de un año y medio, dos años. Así que quienes compren esos productos ya están prontos para correr. Lo más importante es que es una liquidación total y que va sin base al mejor postador de financiación propia, con 12 cuotas. Va por Campo TV, por Internet para todo el país. Es el viernes 28 en Aude, en el nuevo local de Aude, donde también se va a hacer su inauguración. Y, bueno, hablar de Aras del Timote es muy conocido por todos, pero es importante decir que tiene las mejores sangres, importando yeguas de Estados Unidos, importando yeguas de Brasil y comprando las mejores sangres acá del Uruguay. Empezó con una fuerte preferencia, por decirle de alguna manera, por Halter, donde tuvo grandes campeonatos, sacando mejores padrillos y etc. Y ahora, últimamente, ya hace alrededor de 10 años, volcándose más a la parte de Enduro, exportando más de 60 caballos para diferentes países de Europa, Emiratos Árabes, donde, bueno, han tenido una excelente performance y hay pedríguez que la única manera de conseguirlos es que sea una liquidación total, porque son pedríguez que ya no se consiguen.